Sí, soy mamá de Julián, que tiene 10 años, que está dentro del espectro autista. ¿Cómo les afecta esta época del año, donde se tira mucha pirotecnia, donde hay mucho ruido en el ambiente? Y la mayoría de los niños dentro del espectro tienen esta hipersensibilidad, ¿sí? No solamente auditiva, sino en general, tienen hipersensibilidad. El Juli, específicamente, nosotros cuando empezamos a ver y tuvimos un diagnóstico y todo, empezamos a ver estas cuestiones auditivas, que eran una cuestión de dolor. O sea, es una cuestión de que ellos sienten un dolor muy grande con el tema de los ruidos fuertes. No solamente, o sea, andar en la calle por ahí también es algo complicado para ellos. Que ellas se vayan sobrellevando con el tiempo. El tema de las fiestas es todo un tratamiento que llevas adelante, les vas explicando, les vas contando. Y van, digamos, hipersensibilizando y ellos tratando de afrontar estas cuestiones que nos pone la sociedad, que no podemos hacer mucho. Tenemos una fundación que se llama TEA Córdoba, que hace ya un año y medio que está acá en Córdoba trabajando con papás, que somos más de 300 padres, en los cuales estamos tratando de ayudarlos en todo sentido. No solamente en la cuestión de la contención de la familia, sino en la cuestión de todas las necesidades que tienen los papás de llevar adelante. Y con el tema de la pirotecnia, lo que uno más le dice a los papás es hacer todo un trabajo previo. O sea, nosotros todo en este tiempo le vas explicando. Hay chicos que son verbales y hay otros chicos que son no verbales. Entonces, por ahí lo ves más en sus gestos de dolor lo que van sufriendo, pero con imágenes, diciendo que puede llegar a pasar esto. Y lo ideal sería no a la pirotecnia.